Es una alegría para nosotros que hoy estemos todos juntos acá. ¿Y por qué? se preguntarán. Es un día de alegría, porque estamos homenajeando a la 45ª promoción de nuestra querida IPA214, ya la novela de técnicos en producción agropecuaria. Y qué lindo momento, que estemos todos juntos. Son esos momentos únicos e irrepetibles, como el que vivieron el sábado pasado en su fiesta de promoción. Y detrás de esos momentos, cuántas historias, en las familias, en los docentes, en los estudiantes, en ustedes mismos, en los jubilados, cuántas historias, todas historias de vidas. Porque cada uno de los que mencioné, este año, y haciendo un balance, hemos cosechado muchos logros, los cuales los hemos disfrutado. Hemos tenido algunas dificultades, como todo ser humano. Pero ante eso, con más fuerza, seguimos adelante. Y ya estamos pensando en nuevos desafíos. ¿O no? Cada uno, ¿eh? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel laboral, como institución. Dije que hoy, es un día de alegrías. También, es un día para valorar. ¿Y a quiénes? Muchas personas para valorar. En primer lugar, al personal docente y no docente de nuestra casa. Queridos profes, gracias por darlo todo, todos los días. Día a día, por el aprendizaje de cada uno de nuestros estudiantes. A la coordinadora y los preceptores, y docentes con horas institucionales. Gracias por el acompañamiento, y por sostener la trayectoria de tantos estudiantes que lo necesitan. Es digno de valorar el trabajo que realizan. La secretaria y la ayudante técnico, por mantener la dimensión administrativa de la escuela siempre en orden. Nuestra escuela tiene albergues. De lunes a viernes conviven alrededor de 40 varones y 70 niñas. Algunos abren los ojos, sí. No es fácil la convivencia, ¿eh? Hay que convivir con 40 varones y con 30 niñas. Entonces, también hay que destacar al trabajo que se hace en los albergues. Junto con el jefe y los preceptores. El jefe general y los MEP la tuvieron difícil este año, ¿eh? La sequía, ahora la lluvia. La verdad es que este año el tiempo no nos ayudó. Pero no por eso se bajaron los brazos. Y seguimos con cada entorno para las prácticas de todos nuestros estudiantes. A las auxiliares, al gabinete, a las cocineras. Todos son importantes. Somos un gran equipo, una gran familia. A la cooperadora. Este año, mucho trabajo y muchos logros. Y también tuvimos dificultades. Pero supimos salir adelante. Para agradecer. En un día para agradecer. Principalmente a ustedes. A las familias. Gracias por la confianza que depositaron el IPA 214 en cada uno de nosotros para la educación de sus niños. Crecieron, ¿no? Desde el día que entraron al primer año. ¿Y cuánto? Con el acompañamiento de ustedes. No solamente de papá y mamá. ¿Cuántos abuelos y abuelas hay detrás de cada uno de estos niños? También los vamos a valorar a ellos. A las autoridades. A todas las instituciones. Gracias, Juan, por acompañarnos durante ocho años. Nelson, lo mejor para el desafío que tenés por delante. Los dos tienen algo en común. Tienen el corazón y son exalumnos del IPA 214. A mi familia, a mi señora, a mis hijos, a mis padres, por estar en todo momento. Y esa palabra de aliento cada vez que uno lo necesita. A las personas que hicieron que esto luzca impecable. A las mamás, a Andrea y a Gisela, a los profes que colaboraron. A todos, muchas gracias. No podía dejar de no agradecer esto. Para felicitar a todos los estudiantes. Principalmente a quienes tengo aquí en mi izquierda. Porque sé el esfuerzo que han hecho. Y este logro es compartido seguramente entre ustedes y sus familias. Felicitaciones, flamantes abanderados. A los mejores promedios. También mis felicitaciones. Y dentro de los mejores promedios, qué gran ejemplo. El tercer año A. Una niña de la zona rural, Polonia, al descanso. Que venía con su hermanito, una de ellas, de la promo, todos los días en moto. Frío, calor, bajo la lluvia. ¿No es un ejemplo para imitar? Sí se puede. Cuando uno se lo propone, sí se puede. Al centro de estudiantes, presidente y a todo su equipo. De séptimo, de sexto y de los demás cursos. Fue un placer, fue un honor trabajar con ustedes, chicos. Todos los logros que tuvimos este año con el Centro Estudiante. Gracias por la confianza mutua. Gracias por el trabajo que hicieron. Y gracias por cuidar la escuela. Porque sentimos que ustedes la cuidaron y la quisieron mejorar desde su punto de vista. Se valora muchísimo. Muchas gracias, centro de estudiantes. Ustedes saben lo que valoré todo el año, lo que ustedes hicieron. La verdad, mil gracias. Hemos dicho que era un día de alegría, un día para valorar, un día para agradecer y un día para felicitar. Pero en esta última parte, lo tomo a todos juntos. La alegría de despedirlos, de valorarles, de agradecerles y de felicitarlos. Yo me pregunto, ¿qué hubiera sido si los tenía que despedir el año pasado? A diferencia de despedirlos de este año, lo que han crecido, chicos, lo que han cambiado. Ustedes también nos demostraron que se puede. Se ganaron el cariño de muchos de los docentes de la escuela. Se ganaron el cariño del director también, si lo hice saber todo el año. Fue hermoso compartir con ustedes todo lo que hemos compartido a lo largo del año. La Promo 23 es única e irrepetible. Recuerdenlo. Se llevan, además de sus corazones, se llevan un título. El de técnico en producción agropecuaria. Prométanse y prométanme aquellos que todavía les falta un chiquito para lograrlo, que lo van a conseguir. Confío en ustedes. Y además, el cariño de manipulador de alimentos. Otro logro de la Promo. ¿Cómo nos representaron en la pasantía Promo, eh? Agradezco a las empresas que están presentes. En las olimpiadas, en cada acto, en cada acampamento, en la fiesta de la familia, que ellos han ganado también. Y dieron lo mejor de ustedes. Cada viaje educativo, en el tambor, en la fábrica. Y acá, donde uno dice, ¿qué más se puede pedir? Solamente agradecer. Agradecerle a Dios por todo lo brindado, agradecerle a cada integrante de la comunidad educativa. Y escuchando las palabras de los dos chicos que leyeron la despedida, hoy están en esta estación. De esta estación van a partir, pero quizás ya no en el mismo camino. Cada uno tomará un destino diferente. Sí les pido que cada uno de ustedes carguen en su mochila esperanza, carguen amor, carguen alegría, carguen compromiso, carguen sueños. Y el día que fracasen o tengan ciertas dificultades, recuerden que son egresados del IP a 2.14. Se van a levantar y van a enfrentar la vida porque no es fácil de otra forma. Con más fuerza que antes. Porque si ustedes se lo proponen, lo van a lograr. Felicitaciones querida promo 20-23. Los vamos a estar en la noche.